Bueno, en el primer bloque va a estar con nosotros Mario Ferreiro. Él es precandidato a la presidencia de la República de unos cuantos partidos del Frente Huazú. Y su novia, Mane Caballero. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido Gemavi? Gracias por la invitación. Acá está María Elena Caballero, mi futura esposa el 22 de junio. ¿Tu futura esposa? Claro, hasta ahora novios. ¿Ah, sí? Vamos a formalizar. ¿Ahora nomás ya? Ya, ahora nomás, sí, sí. Mejor ya antes de la carrera más intensa que comienza ahora. Antes de la parte más pesada. ¿Qué tal, Mane? ¿Cómo estás? Súper bien, muy bien. ¿Futura primera dama, Mane? Futura primera dama, eh. Qué bárbaro. O primera ciudadana. Primera ciudadana me gusta más. Primera ciudadana. Creo que Cristina Fernández era primera ciudadana. Y ese proyecto, porque después sea presidenta de ella, ¿no? ¿Ah, sí? Pero yo no me voy. Después no te pasa lo que le pasó aquí. A Néstor. Te traje La Casa Vacía, mi libro de cuentos. A ver. Te lo quiero dedicar. Lanzamos con Alejandro Gatti Vanumbeck hace 3, 4 meses con Lita Pérez Cáceres. A mí me gusta mucho redactar cuentos y te lo quiero dejar dedicado. Dale. Es ficción. Es ficción. No, no es política. No, claro. Que está vacía de ficción. Sí, por eso. Ahora va hasta llena. Queremos que esté llena la casa. Bueno, Mario, para la gente que te conoce poco, porque la verdad que todo el mundo te conoce, preparamos un dossier de lo que fue tus 32 años de comunicador. Y bueno, lo más importante está en la cola está el veneno, en esta última cola. A ver, a ver, Eduardo, si podemos ver ese video. Mario Aníbal Ferreiro Zanabria nació en Asunción, Paraguay, a él 30 de mayo de 1959. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Cristo Rey y su formación universitaria en las Facultades de Arquitectura y de Lenguas de la Universidad Nacional de Asunción. Llevó y aprobó cursos superiores de inglés en universidades de New Orleans y en el estado de Kansas, en los Estados Unidos. Se inició en radio y en prensa escrita en el año 1979. Un año después, lo hizo en televisión como columnista en Canal 9. Desde aquellos años hasta la actualidad, Ferreiro ha trabajado en ocho estaciones de frecuencia modulada, una de amplitud modulada y dos canales de televisión, abarcando campos relacionados a la cultura, política, artes y espectáculos, entretenimientos y reportajes especiales. Ferreiro fue además el jockey de varias discotecas de Asunción y hasta hoy musicaliza y se anima a fiestas bailables en todo el país. Pero este largo recorrido tuvo un giro inesperado el 9 de abril de este año, cuando ante sus compañeros, amigos y su equipo político, hacía uno de los anuncios más importantes de su vida. Desde el 2007 en adelante me buscaron para diputado, para senador, para intendente y después para presidente. A mí me llena de orgullo eso, es un caso raro porque no es un hombre ambicioso detrás del poder, sino que un tipo que dice, yo aporto esto, le sirve genial, si no sirve también será una experiencia maravillosa para mí. Pero yo qué es lo que puedo aportar, 32 años de carrera en los medios, la imagen que tiene de mí la gente y la esperanza de que un tipo que venga de afuera pueda ser un aglutinador, como ya dije alguna vez, de los diferentes sectores que queremos profundizar este cambio. Ahora, las cartas están sobre la mesa, el recorrido por el país ya se inició. El objetivo es claro, llegar al poder, quizás con las mismas esperanzas que se depositaron en las urnas aquel 20 de abril del 2008, cuando el monseñor Fernando Lugo se convertía en presidente de la república. Muchos hablan de la presencia de un clon de Lugo, otros de la revolución de los comunicadores, lo cierto es que ahora no lo juzgará el rating, ni los televidentes, sino lo hará el pueblo paraguayo, ya que éste tiene la última palabra. Mario, desde que te lanzaste a la presidencia de la república, desde que presentaste tu candidatura, hoy ya pasó un tiempo. Sí, exactamente pasó un mes, mañana va a ser un mes que inscribí mi candidatura, el 9 de abril hice el anuncio, el 14 de abril hicimos la inscripción en la Casa del Pueblo. ¿Qué podés contarnos de ese mes? Extraordinario, fue una experiencia hasta ahora, para mí, impresionante, un giro en mi vida, evidentemente que yo estoy muy acostumbrado a estar en público siempre, ¿verdad? Pero esto es diferente, esto es salir un poco de este ámbito e ir a la casa de la gente, recibir esa especie de retorno también de qué quiere la gente, escuchar mucho. Se aprende muchísimo, Germán. Vos también tenés una experiencia a través de tus hermanos, tu papá, qué sé yo, pero en mi caso particular, pasé tantos años en televisión, en radio, que para mí es un mundo nuevo, interesantísimo, apasionante, y me está gustando lo que es lo más importante. La política. Me está gustando, exactamente, ese ejercicio de ser sometido casi a una prueba diaria, de probarme yo también en cuanto a que la gente me crea. Algo que era una incógnita, ahora que ya es una realidad, te está gustando. Exacto, porque, seamos sinceros, yo podía tener mejores intenciones, después de un mes podía decirte, mirá, no sé en dónde me metí. Me gusta ir, fui a seis departamentos ya, no digo que los recorrí exactivamente, pero recorrí un poco ya de Caguazú, de Misiones, de Ñembucú, de Casa Pai Guairá, y en todos los casos la gente es muy concreta en lo que te pide, en lo que reclama, y en lo que también espera de cada uno. La gente tiene más claro el panorama que muchos de nosotros, inclusive, que incluye ahí comunicadores y políticos. Y, ¿ustedes ya definieron en el Frente Guazú cómo van a elegir su candidato, Mario? Bueno, estamos realizando ese camino que no es fácil, pero hasta ahora a mí me llena de satisfacción ver que todo lo que se hizo fue en búsqueda de un consenso, de una salida negociada, política, más que nada, que pasa por una encuesta, que pasa por plenarias, que pasa por reuniones de la mesa de presidentes, y que tendría que concluir el 30 de julio. Vos me decís que justamente se reúnen los presidentes de los partidos del Frente Guazú, y vos no tenés ningún partido propio, no pertenecés a un partido, entonces, ¿quién te representa? Correcto, yo no estoy afiliado a ningún partido, un poco también por ahí viene la novedad de mi candidatura, ¿verdad? Siempre son candidaturas que saltan en una plataforma básica. Lo que pasó conmigo es que siete partidos de movimientos me avalan, presentan mi candidatura, hablan previamente conmigo, someten a una pequeña interna y voy con ellos. Este es un proceso interesante porque entonces dentro del mismo Frente Guazú se genera algo novedoso, no es que cada partido presenta, o cada movimiento presenta a su candidato, sino que se juntan algunos y presentan a un candidato. Es cierto que somos seis, quizás es mucho para el Frente, pero también es cierto que eso le da más dinamismo, quizás sea un poco ingenuo a mi mirada, pero yo hasta ahora veo que todos entran con buenas intenciones porque sinceramente perciben de que quieren ser candidatos. Marle, hay un viejo adagio que dice de que la política pone a prueba a las parejas. ¿Estás preparada para eso? Vos sabés que sí, estoy bastante preparada. Yo no sé si porque yo ya tengo cierta experiencia también en el tema, porque yo también ya milité en años anteriores, en la campaña del UO, durante dos años estuve militando. Y nada, es algo más de lo que ya venía siendo desde antes y también como Mario provengo de una familia de raíces, con raíces febreristas, políticas, siempre... O sea, ¿no tenés miedo que la política resquebraje tu relacionamiento con Mario? No, 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 para nada, sinceramente. Estamos en un momento en que los dos nos sentimos muy seguros ya de lo que sentimos el uno por el otro, ya farramos todo lo que teníamos que farrar, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer y estamos... En Caguazú, una lideresa, como se dice ahora, ¿Lideresa? Así, la primera que se enojan, sino las compañeras. No escuché nunca. Y bueno, se levantó una lideresa de un territorio social y dijo, señora Male, le felicito, porque para ser esposa a un político no hay que ser celosa, y si es celosa, hay que estar a su lado. Así como usted, y la felicito ahí. Excepcional, excepcional. Y vos siempre la acompañás, Male. Siempre, siempre, siempre. Está firme, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos complementamos muy bien en ese sentido. A mí me gusta que... ¿Qué significa? María Elena. Mi nombre es María Elena Sinachi. A María Elena se le dice mal. Vale, vale. Obviamente. Bueno, el sábado... Vos estuviste en Górona en los días, ¿verdad, María? El sábado estuvimos invitados, en realidad. Ahí hay una confusión, quizás, en la información. Todos fuimos invitados. Los seis precandidatos fuimos invitados a la plenaria, el equipo joven del PLRA. De esos seis, tres asistimos. El señor Fernando Camacho, la doctora Esperanza Martínez y yo. Y en realidad hablamos los tres y habló también Marcos Cáceres, secretario de Ocente de OASUR. Exacto. Quiero mostrarte una foto. A ver. A ver la foto. Aguantá un ratito ahí, están poniendo a punto. Porque... Sí. A ver. Porque esa foto... Ahí está. Ah, sí. Vos estás flameando una bandera azul. Sí. Y estás abrazado a Blas Llano. Correcto. Y en un momento dado dice posible alianza libero-socialista. O sea, presenta como la posible dupla Blas Llano-Mario Ferreiro. Claro, está pues el mensaje, digamos, literal, que es el título y el texto. Y está el otro mensaje que es un poco el gesto. La bandera liberal me dio un señor barrio cuando entraba. Yo entro sin preparar eso. Para eso está montado. Y me entrega. Por supuesto. Yo la tomo. Imagínate que yo rechazo a una bandera liberal en una convención liberal. Allí comenzamos muy mal, ¿verdad? La tomo, pero con mucha alegría y comienzo a enarbolarla. Y eso genera mucha simpatía. Bueno, genial. Aclaré después de mi discurso que soy nieto de liberales. Pero hijos de socialistas. Así pues era también nuestra política. Toda la vida fue así. Yo tengo parientes muy cercanos colorados. Los González Cabello, por ejemplo. Con quienes me une una amistad y un cariño enorme. Mi abuelo era secretario de Eduardo Scher. ¿Te das cuenta? Liberalísimo. Secretario personal. Por eso. Entonces, es fácil encontrar puntos de unión. Y en todo caso, la invitación fue abierta. Lo que pasa es que, claro, hay una interpretación seguramente de que se puede conformar una dupla. Pero esto es importante, Germán, decirlo. En mi caso, y los cinco compañeros y compañeras de precandidatos de Frente Basú, nunca vas a encontrar una opinión interfiriendo en la interna liberal. Respetamos a recatables. Pero vos crees que con ese abrazo es como que le alzan el brazo de ganador a Blasiano. No, evidentemente. No le veo a ustedes, Mario, incluyéndote a vos en el equipo, haciendo la misma reunión y alzando el mismo brazo de Efraín Alegre. No le veo. No, pero por supuesto que no, porque hay que respetar institucionalmente a un partido más de 100 años como partido liberal. Va a cumplir 125 años. O sea, como yo, o como cualquiera de los compañeros de Frente Basú desde afuera, va a decir, no, yo creo que ganó el otro, hay que hacer de nuevo. No tenemos ni opinión sobre la interna liberal en realidad. Simplemente acatar lo que dice su tribunal electoral independiente y punto. Es un problema de ellos, que ellos lo resolvieron de esa forma o lo terminarán de resolver a fin de año. Te voy a hacer una pregunta y ahí me vas a responder, vas a responderte vos mismo. Sí. ¿Se abrazó a Camacho así como se abrazó, se alzó el brazo así como lo alzó contigo? Yo no vi. Hubo sí mucho abrazo en las convenciones, en las plenarias, o sea que abrazo. ¿Con Esperanza Martínez? Con Esperanza Martínez no tampoco. Pero sí te aclaro que vamos a decir... Entonces fuiste el único. Pero los abrazos son abrazos. La coincidencia es mera casualidad. Te digo que sí, entiendo a dónde me estás llevando, pero ni siquiera me incomoda porque creo que... No, no, vos te fuiste solo, Mari, yo no te llevo. Claro, claro, sí por eso. Tan importante como eso, o más, fue el hecho de que Vito Ríos, en su discurso, lo reconoce al doctor Blas Llano, senador nacional, como el candidato del Partido Liberal Recautélico. Ahí estamos hablando de un sector interno muy importante. Pero usted, vos sos consciente, Mario, de que vos estás tocando el caracú de la cuestión. Porque el Partido Liberal está a punto de quebrarse. Efraín Nalegre está analizando fuertemente la posibilidad de salirse del partido por lo que le hicieron. Todos los editores de política, de todos los medios, yo no conozco uno que no haya estado, reconoció y aclaró de que hubo fraude. O sea, no es que es Blas Llano ahí en su partido nomás, es Blas Llano versus el resto. Y ustedes están en el resto porque van a hacer una alianza con Blas Llano. El Frente Guazú va a hacer una alianza con el Partido Liberal Radical Auténtico, no con los que vayan para afuera. Y el Frente Guazú, mientras tanto, no puede decir, sí, ya soy chapa, hasta que nosotros deseamos nuestro candidato. O sea, ordenemos un poquito los conceptos, hermanos, y no, entramos en una especie de desorden intelectual peligrosísimo. A nosotros nos queda más que respetar la institucionalidad del PLRA. Y no hubiese sido mejor la prudencia, Mario. Pero ya pasó un mes otra vez de una delivery. En un momento dado teníamos que saludarnos por lo menos. Pero no, pero en un momento, hasta ahora siguen igual. Hasta ahora lo que hacemos es... No, los principales contendores. Ah, pero ellos tienen que resolver ellos. Tienen resuelto oficialmente en su tribunal. ¿Cuál es la autoridad? El tribunal. Después podrán ir a una interna que está legislada, que está, digamos, prevista por la ley. Habrá que ver si lo hacen, si ahí ratifica otra vez su triunfo Blas o se da una gran sorpresa y gana Efraín. O aparece un tercer candidato. También se habla del famoso tercer candidato. Cierto. ¿Verdad? Pero habló. Hace una semana yo era chapa de Enzo Cardoso, según los diarios. ¿Está verdad? ¿Y hoy? Y hoy no sabemos. Ayer el abrazo fue con Blas. Pero nosotros vamos a respetar lo que haga institucionalmente el PLRA. Es un partido que merece un respeto, sinceramente, enorme. Pero como mínimo, Mario, están como para subirse en un caballo desbocado. Es que, bueno, la política demuestra también realidad es que vos no, digamos, no manejabas en el ciento por ciento. Nosotros, te reitero, que Mavi, a mí no se me ocurrió salir a opinar esa noche, a decir hubo fraude, no hubo fraude, yo voy a ser chapa de fulano. Me parece, pero básico. ¿Sabes qué me parece? Hasta el sentido común, hasta la educación que me dio a mis viejos. No meterme en la pelea de mi vecino. Espera que se arregle mi vecino, que tengan todo, y ahí nos vamos y saludamos. Hola vecino, ¿cómo estás? ¿Vamos a ir junto a los mil trece? Claro. Esa es la visión que yo tengo y que comparte el Frente Guazú también. Esta foto, Mario, ¿qué significa para vos? No, la de al lado. La de al lado. A ver cuál es la que está abajo. Ahí está. Nos traje mis lentes. A ver, amor, ayudame vos. Ahí está. Hacé un zoom. Sí. Lo que me molestó es decir que mi camisa azul era muy corta y me se movía la panza. Sí. Pero eso vamos a mejorar después. No, pero no tenés panza. Ahora no tengo ya tanta, pero me sale un ombliguito, hay tipo mini luz. Ahí está Efraín Alegre. Ah, con Rafa. Con Rafa Filizol alzando. Pero Efraín y Rafa están fotografiándose juntos hace cuánto? En la campaña interna del PELREAL. Claro, pues yo te pregunto tu opinión. Yo no hice campaña interna con ningún candidato del PELREAL. Yo, a Rafa lo respeto profundamente, sí, era de los nuestros, ¿verdad? Y es, me parece, todavía. Pero él tomó su decisión y es libre de hacerlo. Un político de mucha experiencia, a pesar de su juventud. Pero a mí no vas a ver una foto mía. Pero a ustedes les puede llegar a perjudicar si ellos se abren del Partido Liberal. Por supuesto que sí. Por supuesto que sería tristísimo. Pero, bueno, hay que administrar realidad en política. También pueden quedarse un poco solos o con un residuo que puede perjudicar o no. Eso ya entra en futurología. Pero yo te pido y te invito a que busques una foto de un precandidato del PELREAL en campaña antes del 1 de julio. Vamos a encontrar una. Ni de López Perito, ni mía, ni de Esperanza. Hasta ahora, entre los dos principales que quieren aliarse, que son ustedes y los liberales, ustedes son los que no tuvieron problemas. Hasta ahora, no. Hasta ahora, no. Esperamos que ir así. Sigan, sigan así. Claro. Acá hay algo que hay que entender, Gemari. Marito, vos entendés esto. Sí, sí, sí. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con Mario Ferreiro. Mario, ya entrando... Hay mucha gente del programa. ¿Sí? Por los mensajes, o por lo menos a mis seguidores. Mis seguidores. ¿Vos estuviste en los Estados Unidos, Mario? Estuve. Estuve un año en 1981, en Wichita, Kansas, principalmente, pero después recorrí como todo el mundo un poquito. Bueno, entonces, como dicen los yankees, let's go on to business. Ok. Vamos a hablar ya de negocios. Sí. ¿Qué opinás del 50 millones de dólares que aprobaron los parlamentarios para la justicia electoral? Yo, de mi punto de vista, enseguida en contra. Yo creo que en esto no podemos ser dubitativos ni tibios. Es indefendible. Indefendible. Y no lo digo por populismo, porque sé que cae bien de todas maneras, sino que porque en realidad no tiene ni pie ni cabeza seguir haciendo política de esa forma, Germari. La gente, eso es lo que está cansada. ¿Entendés? Porque vos privilegiás a 1.200 operadores punteros, generadas una especie de grupos prevendarios que por ahí está bien, responden a tus intereses, pero se perjudica al resto de la población. Acá es lo que yo creo que en el 2013 vamos a tener que decidir esas cosas. O sea, ¿vamos a seguir privilegiando a unas minorías que ya están muy involucradas en el manejo del aparato estatal o vamos a gobernar ya para las grandes mayorías? Es un desafío. A veces no es fácil hacerlo, es fácil decirlo. Pero este es un buen ejemplo de que la gente tiene un absoluto rechazo por estas cosas. Inclusive los supuestos beneficiarios, que son los que van a votar en el extranjero, se pronunciaron en contra. En esto un poquito más de un mes, Mario, que ya en tu, vamos a decir, tu posición de precandidato, ¿cuáles son los libros que leíste o que te estás preparando para leer? Bueno, me acuerdo que me aconsejaste alguno acá en la radio, en realidad me tenía que enviar alguno porque no lo conseguía acá. Cuesta encontrar acá libros. Ahora voy a ir a Buenos Aires y voy a traer unos cuantos. De todas maneras estoy leyendo uno muy interesante que me regaló Alberto Binder sobre seguridad y política. ¿Qué pasó? Revisamos papeles y encontramos que la inseguridad está casi al mismo nivel que la falta de trabajo, oportunidad de trabajo en cuanto a la expectativa de la gente y la preocupación. Es impresionante, Germán, y vos también lo sabés porque en los medios se refleja, cómo la gente está angustiada por la falta de seguridad. Entonces el propio ministro Filizó la invitó a Binder, que es un experto, y él me dedicó de puño y letra en la tapa un libro que, bueno, que estoy leyendo y que me es muy útil, donde desmitifica un poco aquello de que la inseguridad está vinculada a la pobreza. Todos pensamos, sobre todo los del sector pobrecista, tenemos esa idea. Bueno, nos derriba bastante. Nos dice que en todo caso es un problema de justicia el tema también de la inseguridad, pero no de pobreza. Y a partir de ahí también habla del lucro que genera, por ejemplo, robo de relojes. ¿Por qué se roban tantos celulares? Porque hay un mercado que los adquiere, del cual a veces nosotros mismos formamos parte como ciudadanos. Muy interesante. Bueno, estoy leyendo ese tipo de cosas en base a lo que leo también que la gente quiere profundizar un poco. Habrá que leer un poco de reforma agraria también, por ejemplo. Habrá que leer economía. Más que reforma, yo diría desarrollo. Sí, sí. Lo que pasa es que ahí está Pastore, por ejemplo, que es uno de los grandes autores paraguayos, que me dijeron, ya me habían enviado el libro antes, lo leí muy despacio, me dijeron, es poco para entender la raíz del fenómeno. Después comenzar a ver qué hacemos, a conocer un poco la historia. Ahora, es curioso que en los estudios de mercado, por ejemplo, corrupción no aparece muy alto en la preocupación de la gente, lastimosamente. Pero en el libro de Saro Vera, dice que el corrupto, por el nombre paraguayo comunista, no es mal visto, toda vez que reparta algo. Pero entonces quiere decir que nos estamos vinculando, ¿entendés? Entonces decimos, qué desastre de la salud de la educación, pero nos vinculamos que eso está justamente unido a problemas de corrupción muy grandes, ¿verdad? Exacto. ¿Quién va a ser todo ese sonido? Estamos formando un equipo... Un político de marketing completo. No, estamos... Eso no es fácil en el Frente Guasú porque tengo que pasar por la interna, y yo muchos nombres que estoy pensando todavía son inclusive mis rivales. ¿Quiénes son los nombres que están... Yo creo que Miguel es imprescindible para cualquier proyecto de gobierno de aquí a un año. Miguel López Perito, por lo que aprendí. ¿Quién es Miguel López Perito? Claro. López Perito, sí. ¿Ex profesor del colegio de Cristo Rey? Pero te digo por decir un hombre, pero obviamente que hablamos con mucha otra gente. ¿Y extranjero no pensaste? Sí, también estamos viendo la posibilidad de hablar con gente de Chile, de España. Yo lo que estoy también ya entendiendo de manera acelerada, Gemari, es que yo no puedo ser un todólogo. Tampoco se puede pretender... Pero el político no es. Claro. Euclidia se ve, lo suele decir, no hay universidad del mundo que enseñe a ser presidente. Entre partes, Euclidia es alguien que tiene una cena pendiente también. Hablo con el senador Jaegli, hablo con Camilo. Pero, en ese sentido, quiero que se entienda bien que no tenga una visión sesgada ni... Estoy hablando con los referentes del Frente Guazú, que a mí es muy importante. Una Adolfo Albofino, una Josefina Duarte. Son personas que hay que escucharle un poco por la experiencia política que ya tienen. Hay gente muy interesante en el Paraguay que a veces no está en la palestra, porque los medios también nos jugamos siempre por unos cuantos que hablan mucho y que acaparan todo. ¿Vos crees que es cierto eso de que Blas ya no va a entregar la candidatura liberal al Lugo? Vos sabés que esa visión es lo que es complicada y ayer yo metí en mi discurso eso. Esa visión de que Blas va a entregar, que también puede invertirse, puede decirse al revés. Ah, Ferreiro va a entregar. Esas visiones son peligrosas. Acá lo que hay que hacer es ser inteligente, si somos una alianza que realmente queremos reprisar el triunfo de hace cuatro años. Y llegado el momento, faltando tres meses, para la elección, es decir, hermano, que Mavi tuvo más viajes que Ferreiro, por lo tanto merece la beca a Londres. O, por decirte un ejemplo que no se asocia exactamente, veamos quién está mejor y seamos inteligentes, liberales, progresistas y otro grupo y elijamos al uno y dos de la chapa en base a eso. Esa es una operación de inteligencia, no de entrega. Claro. Ahora, Mario, ¿para vos quién es el Colorado más fácil a ganar? Yo, primero, que el Colorado nunca es fácil de ganar. Yo creo que esa es una visión que puede ser muy arriesgada. Sea el que sea. Sea el que sea. No, no. No es que vamos a refrendarlo del querido Lilo Argaña, que decía hasta el Pato Donald, ¿te acordás? Pero, no sé si el Pato Donald, pero cualquier candidato con un poco de unidad detrás de la ANR puede ser muy importante. Yo más bien creo que se va a diferenciar mucho una candidatura progresista de una candidatura como la de Horacio Cártez, por ejemplo. Van a ser dos aficiones muy distintas de país. O sea, a Cártez le va a ser más fácil ganar. Yo creo que como rival es más apetecible porque en realidad son dos proyectos distintos de país. Son muy diferentes. Le vamos a obligar a la gente a elegir este camino o el otro. La gente elegirá. Blanco o negro. Blanco o negro. ¿Y el que sería menos difícil ganarle? Perdón, que ustedes digan la pucha, si es fulano nos va a costar. Yo te digo, una unidad de Javier y de Lilian es temible. Un proyecto unido. ¿Y con qué orden? Ah, me volvió a meter una interna que no puedo meterme. Ya no me quise meter una liberal, esta menos. No sé, ahí ellos tendrán su sistema. Pero esa alianza creo que es más temible. Y hablo ya ahora por intuición, inclusive por feeling, por sentimiento. Pero me parece que puede ser más complicado para el Frente de Guazú y para el Partido Liberal. Ante que una confrontación dura y pura con Horacio que representa casi lo contrario de lo que nosotros pensamos en muchos términos. Casi, no todo. Porque finalmente también el que gane va a tener que gobernar con todos el 16 de agosto del 2013. No existe más el que gane solo. Exacto. Y el que gobierna solo. Mucho menos. Mucho menos. Hoy también me dijeron algo muy interesante. Hay una estrategia para ganar y otra estrategia para gobernar. Ahora, ustedes están como mirando directamente alianza con el Partido Liberal. ¿Vos crees que es imposible alianza con el Partido Colorado eventualmente, Mario? No, tampoco es imposible. Y en esto hay que diferenciar muy bien también. Y por eso a veces cuando se colocan crónicas que uno habla en contra del Partido Colorado, hay que cuidarse porque yo por lo menos no tengo esa visión sesgada de que soy anticolorado. Jamás. Creo que hay sectores que pueden ser muy rescatables, que pueden ser muy útiles. No, no, no. Pero yo hablo a nivel de cabezas. Yo no descarto ni una forma de alianza estratégica para lograr en política los objetivos que uno lícitamente quiere lograr. ¿El poder? Sí, el poder. Exactamente. ¿Y con quién te...? ¿Con quién...? Si hacen una mesa chica ahí de frente a Guazú y dicen, bueno, ¿con quién podemos aliarnos? ¿Con fulano? ¿Con quién voy a ir? No sé. ¿A quién elegiría? No, no, no. Elegir la... Sí, sí, pero... ¿Pero con quién vota y sentiría más cómo decir, vamos a liarnos con ese? Ese puede ser. Bueno, a nivel de referente hasta ético, yo te puedo decir doctor Alejandro Perrone, porque yo me siento muy cómodo con Horacio. No, no, pero no es candidato. No, yo digo para hablar, para comenzar a hablar. De lo que están hoy en la vidriera. Porque Horacio y Alejandro Perrone no es ni un líder tampoco. No, claro, es un referente intelectual... Es un referente. Sí, sí, sí. Pero ¿cuántos votos podrá tener? Pero para hacer la alianza, tienen que hacer alianza con uno de los líderes que están hoy en cartelera. No, con ellos va a ser muy difícil, Gemario. ¿Para qué te voy a mentir? No puedo también ser populista y por ser simpático en todo decirte... Ellos están en un proyecto propio que creo que nadie ni siquiera piensa en términos, por ejemplo, de un avance de la construcción de un país progresista o socialista, por ejemplo. Con los liberales sí podemos hablar en esos términos, porque los liberales tienen un arco un poco más abierto. Los colorados tienen su ideario muy atractivo siempre, ¿verdad? Ignacio Apane o Cecil... No, Ignacio Apane o otro dijo, en Paraguay no se va a fundar el Partido Socialista porque ya está el Partido Colorado. Sí, sí, sí. Lástima que el resto durante tantos años se empecinó en desmentir categóricamente Apane, ¿verdad? Bueno, tenemos la foto, Luis. Quiero que mire, no sé si va a poder ver en el monitor las fotos y que me describa así sencillo, con breve palabra. Camilo Suárez. Un muchacho inteligente que aprendió mucho en este proceso. Lugo. Ahí está, espera, espera, ahí está Fernando Lugo. Un hombre que ahora admiro más que antes porque apenas me puse en sus zapatos entiendo el compromiso en el que se metió. Un misterio, empresario exitoso, pero en política un misterio, quizá igual que yo también. Pero la gente sabrá intuir, digamos, de qué procedencia tiene cada uno y de dónde quiere ir cada uno. Sobre todo desde el punto de vista de la visión del país y de la visión de interés por las causas sociales. Pero lo que acabaste de decir recién, Mario, es el candidato colorado al cual sería más fácil, entre comillas, ganarle. Quizás sea una presión de deseos míos el que más gusto daría ganarle, porque sería antípoda. O sea, yo soy un empleado... Fácil no es igual que gusto. Y por eso, pero yo estoy asociando a más cosas. Yo soy un hombre que laburó como empleado 32 años. Él es un hombre que trabajó como patrón 32 años. Son dos visiones de la vida. Claro. A ver, a ver esta, Mario. Lilian a mí me parece una persona admirable. Sinceramente lo digo, no, porque va a estar dentro de un rato, pero lo que construyó entre los partidos de Colorado es hasta insólito en un momento tan difícil como la post-derrota en 2008. Igual, como suele ocurrir, ahora se le complicó. Claro. Bueno, y en dos frases, Mario Ferreiro. Un tipo igual al que la gente vio durante 32 años, con defectos, con virtudes, pero sobre todo decidido a cambiar definitivamente este país. Ese es mi objetivo, el cambio, pero hasta el final. Male, ¿se casan en el 22, entonces me decía? Así es, luego de cinco años de noviazgo, decidimos casarnos. Bueno, te voy a contar lo que decía mi padre. El casamiento engloba los cuatro signos aritméticos, decía él. Se suman los problemas, se resta la libertad, se divide la opinión y se multiplican los hijos. Tal cual. Muchas gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Seguimos hablando. Gracias, Male. Estamos con la presidenta del Partido Colorado. A la vuelta de esta pausa. Gracias. Gracias.